Dime los corillos que es la que hay. Gracias por estar aquí nuevamente en mi canal. Espero que tengan un año hermoso. Felicidades a todo el mundo. Feliz año nuevo. Bendiciones en este 2024. Que me los bendiga muchísimo. Y que se cumplan todos sus sueños y sus metas. Y que tengan todo lo que ustedes siempre han anhelado. Y este año vamos a comenzar fuerte con un top 5 de fragancias económicas para comenzar una buena colección. Si eres una persona avanzada en el mundo de los perfumes, este video no te va a hacerle mucha ayuda. Porque este video es más para las personas que quieren empezar a coleccionar. Pero sin tener que gastar tanto. Pero quieren oler muy, pero que muy bien. Y vamos a comenzar este top 5 con una fragancia que cuesta menos de $25. Así como lo escuchas. Y estoy hablándote de la Tommy Bahama St. Bart. Es un perfume que su salida es muy, muy rica. Es un perfume muy veraniego. Huele muy refrescante. Esto huele a agua de mar. Combinada con un punto de tequila y un punto bastante verde. Es un perfume que tiene este efecto como alcohólico, energético, muy marino, efervescente. Y cuando el perfume va secando, sale este efecto como tropicalón de guayaba. Muy, muy interesante. Un poco dulzón. Literalmente este perfume te hace a la boca agua. Es una fragancia que a mí personalmente me vuelve loco. Es un perfume que te va a durar de 4 a 5 horas. Es un perfume de $25. Una fragancia perfecta para el clima cálido. Y es un perfume que aunque no dura nada, te da una experiencia olfativa muy increíble por el precio que estás pagando. Es una fragancia que, lo sé, no te dura mucho, pero puedes utilizar un Dicam. Corío, te lo llevas en el bolsillo y de cada 4 a 5 horas, te reaplicas y va a estar como nuevo. Una fragancia que te recomiendo, de verdad. Un perfume que a mí personalmente me encanta. Y en el verano va 10 de 10. Esa es Tommy Bahama St. Bart. Vamos con mi segunda selección. Es una fragancia bastante clásica y que lleva muchísimos años en mi colección. Te estoy hablando de esto lleva más de 12 años en mi colección. Y te estoy hablando de la Halloween Man Rock On. Este perfume, la botella roja. Una fragancia que combina la manzana roja con matices verdes, medio cítricos y un poco amaderado. Nada, fíjate de eso. Es una fragancia que a mí especialmente me encanta porque es un perfume bastante juvenil, masculino. Tiene una potencia bastante grande a la primera hora. Tiene una proyección de más de 2 metros la primera hora. Ya después de la segunda es una fragancia que se recoge más de una íntima, medio metro como máximo. Y te dura unas 5 o 7 horas en piel plus ropa. Y es un perfume que realmente me gusta, muy juvenil. Para comenzar una colección esta fragancia va perfecta. Y es un perfume que le encanta a la chica. De verdad, le encanta a la chica. Una fragancia que lleva muchos años en mi colección. Te lo digo por experiencia propia. Halloween Man Rock On. No ex. Halloween Man Rock On. Mala mía. En mi tercera selección, traigo una fragancia que también lleva 10 o 15 años como máximo en mi colección. Ya he tenido múltiples botellas de esta fragancia. Y se llama la fragancia Love and Luck de la casa Ed Hardy. Por ejemplo, este perfume, como ustedes saben, es un clon de lo que es el Milisime Imperial de Creed. Pero esta fragancia es un clon que huele más como metálico, seco y muy, pero que muy ambarado. Es un perfume que tiene esta nota de ambalgris sintética muy presente. Que lo hace bastante mineral, muy atractivo. Y esta nota de frutos rojos le da como este tono como dulzón, jugoso, sexy, masculino. Y es una fragancia, yo sé que las feromonas no existen en los perfumes, pero es un perfume como feromónico que atrae el sexo opuesto. Una fragancia que te va a ayudar a generar muchas reacciones. Y es un perfume muy bueno. El coste de esta fragancia también, menos de 25 dólares. Es un perfume muy, pero que muy bueno. Penosamente no dura mucho, pero es una gran fragancia. Y la duración la vas a resolver con un Dicant. Cuatro o cinco horas también. Muchas personas van a decir, no, pero es que esta lista, las fragancias no duran nada. Corillo, con un Dicant lo resuelves todo. Te lo aseguro. En mi cuarta posición, te traigo a Frank Oliver Pure Addiction. Este perfume, yo me lo compré porque vi una reseña del compañero Cubano. Diciendo que era como un dupe del Baccarat Rouge 540. Y va por esa línea. Pero déjame decirte que este es un perfume que va más a lo gourmand. Una fragancia más dulce. Más cremosa. Tiene un olor como más a postre. Como algo bien comestible. Como caramelizado. También le siento una vibra como achocolatada. Con este efecto de algodón de azúcar muy presente. Una fragancia deliciosa. Esto te va a durar más de 10 horas en piel. Es un perfume que proyecta más de un metro toda la vida del perfume. Y es una fragancia muy, pero que muy buena. Esta fragancia está muy popular. En algunos países está difícil de conseguir. Pero si la puedes conseguir, adquierela. Tremenda, tremenda fragancia. Y perfecta para llamar la atención en una cita. En una fiesta. Una fragancia muy, pero que muy buena. Y mi última selección. Lo que fue mi fragancia favorita árabe de todo el 2023. Y les digo que probé un montón de fragancias árabes. Y nunca llegaron a impresionarme tanto como el club de Nuit Urban Man Elixir. Este perfume para mí es el mejor club de Nuit que ha salido en la historia. De toda la casa. Es un ADN tan rico. Tiene este efecto brillante salvaje del Dior Sauvage. Tenemos este punto tropical apiñado del Creed Aventus. Y el efecto algodón de azúcar dulce molecular del Baccarat Rouge. Corillo, esta fragancia no falla. No falla. Miles de seguidores míos se han comprado este perfume. Familiares, amigos, mucha gente por mi reseña de esta fragancia. Yo hice una reseña de este perfume en Instagram. Y la gente se volvió loca con este perfume. Y realmente merece la pena. Esto le come los dulces a la supuesta bestia negra. Porque yo no creo que el club denuncie a la bestia negra. Esto huele mejor. El cítrico de aquí es más agradable. Y es una fragancia que dura más de 8 horas en piel. Y esto desde que tú te lo aplicas. Esto es cumplidos por doquier. Y es una fragancia que realmente merece la pena. Club de Nuit Urban Man Elixir. La mejor fragancia árabe de la casa Club de Nuit. Corillo, les deseo un feliz año nuevo. Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Si te gusta este contenido, suscríbete. Es totalmente gratis. Y si hay una fragancia de esta que no tienes o quieres tener, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos la próxima. Adiós.